Bienvenidos a un nuevo video Si, que pasa? Ok, hoy es video de Yo-He Nooo Tenemos pregunta para Yo-He Que oso? Que oso Yo-He? Que oso? Ok, estamos en Cancún, no? Que oso como escucha como queso Que oso? Que oso Como oso, no? Como que oso? Que oso o oso? Que oso? Que oso, oso Que oso Que oso? Que oso? Chiste local Ok, estamos en Cancún, no? En México Y vamos a visitar un cenote Un cenote Que? Es la primera vez que vas a ver uno Porque nunca hemos sido Dos, dos, yo conozco dos Cenote 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 Wow Imagina, que piensas que es un cenote Muchas muchachas Un lugar Un lugar Por eso Un lugar hay muchas muchachas Un lugar donde hay muchas muchachas Por eso cenote Oh Oh Lógica Lógica Es lógica? Ok Pues entonces vamos a ver Como posee un cenote, no? Como nombre? Que nombre, verdad? Si 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 Tu Si Es muy mal Si Muy mal entonces para el lugar de cenote, muchas muchachas muchas muchachas, ok entonces vamos a ir cenote cenote, entonces es un lugar muy famoso en México porque no hay en otros países andale, si hay otro país bueno no sé, vamos a checar que es lo que hay y después nos vas a decir si hay o si no hay ¿te parece? andale, enséñame con google image ¿que es cenote? no, porque... si, porque ya fui lejos ok, oje ¿esto es cenote? a ver... ¿esto es cenote? si es cascada, agua ok, esa se le llama cenote en México ¿a poco? si bonito o no? ¿para donde vamos? ajá si yo un poquito excited te emocionaste primero vamos cenote, muy bien muy bien ok así que vamos a un cenote, la primera vez para ti en México en un cenote andale ok este, pues es todo si les ha parecido interesante dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales facebook, twitter, instagram muchísimas gracias adios amigos